Flor y Canto presenta Al capítulo 19, versículo 1 En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Hasta siete veces Jesús le contestó No solo hasta siete, sino hasta setenta veces siete Entonces Jesús les dijo El reino de los cielos es semejante a un rey Que quiso ajustar cuentas con sus servidores El primero que le presentaron le debía muchos millones Como no tenía con qué pagar, el señor mandó que lo vendieran a él, su mujer, a sus hijos Y todas sus posesiones para saldar la deuda El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicó diciendo Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo El rey tuvo lástima de aquel servidor Lo soltó y hasta le perdonó la deuda Pero apenas había salido aquel servidor Se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estangulaba Mientras le decía Págame lo que me debes El compañero se le arrodilló y le rogaba Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo Pero el otro no quiso escucharlo Sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación Y fueron a contarle al rey lo sucedido Entonces el señor lo llamó y le dijo Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero Como yo tuve compasión de ti Y el señor encolerizado lo entregó a los verdugos Para que no los soltaran hasta que pagara lo que debía Pues lo mismo hará mi padre celestial con ustedes Si cada cual no perdona de corazón a su hermano Cuando Jesús terminó de hablar Salió de Galilea y fue a la región de Judea Que queda al otro lado del Jordán Palabra del señor Gloria a ti señor Jesús Queridos hermanos este texto del evangelio es un tanto largo Pero es una enseñanza directa del señor Jesús En donde pues nos enseña Por un lado ante la pregunta y el diálogo que se da entre Jesús y Pedro ¿Cuántas veces debo de perdonar? Verdad que hasta siete veces Pedro seguramente esperaba que Jesús le hubiera dicho Ah fabuloso Pedro ni a mí se me había ocurrido No pero Jesús le dice no hasta setenta veces siete El siete era el número de perfección entre los hebreos Porque tres el número de Dios Cuatro el número del hombre Y entonces pues siete La unidad entre Dios y el hombre Pero el señor Jesús dice setenta veces siete Así que diríamos siempre ¿Cuándo y cómo debo de perdonar? Siempre Bueno pues entonces esta es una enseñanza del señor Jesús Y hay que recordar que el perdón es un don de Dios Parecería que los hombres no sabemos perdonar Parecería que esto no es humano Pero el señor Jesús en la cruz Pero el señor Jesús en la cruz Precisamente todavía dirá Padre perdónales porque no saben lo que hacen Y teológicamente hablando El señor Jesús toma nuestra naturaleza humana Y viene hacia nosotros Porque nos quiere perdonar Bien pues perdonar nos asemeja hacia Dios Y hoy encontramos en esta parábola Pues algunos elementos que debemos de tomar muy en cuenta Para el perdón Una de ellas es ten paciencia Ten paciencia con el que falla Hay que asemejarnos al señor y ser pacientes Ten paciencia con el que falla Perdona Y dentro de este perdonar Verdaderamente aprenderás a ser feliz Debemos de tener un corazón libre de equipaje De odios y de resentimientos Y entonces pues en esta dimensión del perdón Pues cada uno de nosotros Nos tenemos que sentir perdonados por Dios Es decir tenemos que acudir a él Y pedirle perdón por nuestras faltas y pecados Pero el perdón que yo recibo Debo de aprender a compartirlo también Con los demás Y cuando perdono Cuando aprenda a perdonar Seré infeliz Fallan los otros Claro que sí Y te van a fallar muchas veces Pero acaso tú no fallas Yo fallo mucho Por eso en lo particular Creo que me esfuerzo en ser misericordioso Paciente con los demás Nadie es perfecto Pero vieras cuánta alegría Y cuánto gozo hay Cuando en lugar de guardar odios Y resentimientos Lo que queremos es dar paz Y compartir a Cristo Y dar el Evangelio Así es de que Aquellos que dicen Yo perdono Pero no olvido No, no, no Eso no es perdonar Perdonar No solamente es olvidar Sino perdonar Incluso en ocasiones Hasta implica Ayudar a aquel que me ofendió Pero esto Solamente lo puede hacer Dios Nosotros Yo Ofendo a Dios Él me perdona Y me ayuda Para ser mejor Perdonar Como una expresión Del perdón Es cuando somos Incluso capaces De ayudar A otros Sé paciente Con los demás Sé paciente contigo Pídele perdón a Dios Él te perdona Perdona a los demás Y sé feliz Y date cuenta Lo feliz que te hace Es saber perdonar En el nombre del Señor Jesús La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Decienda sobre ti Sobre tu familia Sobre México Y el mundo entero Amén